...está trabajando con el comando de campaña de Gana Perú. ¿Y el mejor no estaría trabajando? Más detalles no lo sé, ahorita... Si terminamos después del miti hablamos, pero... ¿Están aplicando la estrategia de Joao Santana? No, 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 ni Joao ni Tele Santana no tienen nada que ver en la campaña nacional. Nada.